En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi Señor bendito, ¿a quién iremos si no es a Ti? Sé que muchas veces, mi Señor, nos cuesta tanto entenderte, comprenderte. En nuestra humanidad, queremos siempre entender todo, y todo lo vemos a través de nuestros ojos humanos. Y a veces, se nos hace tan difícil, el camino que nos muestras, y entonces dudamos. Dudamos porque sentimos que no podremos, porque queremos todo fácil, todo como nos los presenta el mundo, que nos los hace ver que es tan sencillo, nos los muestra tan brillante. Y entonces empezamos a dudar, nos empezamos a dejar envolver y seducir por el mundo, y creemos que es más fácil aquello, está más a mi alcance, y es más parecido a lo que yo me he imaginado o creo debería ser. Sin embargo, Señor, Tú siempre estás ahí, Tocando la puerta, esperando, dispuesto a extenderme tu mano, dispuesto a escuchar, cuando entonces, caigo, en ese fango, que siento que me ahoga, y empiezo a ver pura obscuridad, y eres Tú, y eres Tú, mi Señor, quien inclina su oído ante mí, escuchas mi clamor, extiendes esa mano, y me levantas y me sacas del fango en el cual me encontraba. Eres Tú, quien a través de Tu luz, iluminas mi vida, cae la venda que había en ella. Eres Tú, quien me cubre y me sella con Tu sangre preciosa, y me revistes con la fuerza de Tu Santo Espíritu. Y puedo empezar a ver, a comprender, Señor, que solamente a Ti puedo ir, porque eres el único Señor, que tiene esa palabra de aliento, esa palabra que da vida. Eres Tú el único que realmente me conoce, y que sabe lo que realmente necesito, porque ni siquiera yo sé lo que es bueno para mí. Y entonces, a pesar de que el camino no es fácil, que la puerta está muy angosta, me doy cuenta que es exactamente lo que yo necesitaba, lo que necesito para poder seguir adelante, que es Tu amor, Señor, Tus enseñanzas. Gracias por mirarme con Tus ojos amorosos y misericordiosos, por llamarme por mi nombre, gracias porque eres Tú, Señor, quien me ha devuelto la vida, quien me la ha dado verdaderamente. Gracias por transformar este corazón de piedra en un corazón de carne que lata de amor por Ti. Hoy sé que seguirte a Ti es el camino seguro, el camino recto. Hoy te pido que a través de Tu Santo Espíritu me llenes de Tu paz. Esa paz que me lleva a la serenidad, que avives en mí el fuego de Tu amor, la fortaleza. Gracias por lavarme en Tus ríos de agua viva y dejarme más blanco que la nieve. Yo creo en Ti, Señor, espero en Ti. Sé que Tú eres el Hijo de Dios, mi Salvador, mi Redentor. Gracias, Padre Santísimo, por la oportunidad que me has dado de poder conocer a mi Señor Jesús. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador, mi Redentor mío y de mi familia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar aquí conmigo, por no dejarme sola ni un instante, por ese amor, esa fidelidad que son eternas, por Tu entrega, mi Señor, por darme vida y vida en abundancia. Gracias, te amo, mi Jesús. Y no hay mejor lugar que estar resguardada en Tu sagrado corazón. Hoy me uno a Ti. Quiero ser uno contigo, mi Señor. Te amo con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Mi Señor bendito, en Ti creo, en Ti espero y en Ti confío porque eres el amor mío.